Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Drake y continuamos con esta serie de Pokémon Ultra Luna Random Lock Y vamos a continuar después del último episodio en el cual pues, sentí muy cerca el final de Locker Por cierto, teníamos a Javi que tenía ese absorbe fuerza Además de ello, pues tuve que usar defensas X, lo siento, quisiera no usarlas en la medida posible Pero pues, era la única forma de poder sobrevivir Y bueno, como dije al inicio, las defensas X si están permitidas Y bueno, defensas X, ataques X, etc Y no tenía ninguna otra opción realmente, de lo contrario Si Javi hubiese muerto y por suerte a tiempo me acordé de que podía subirle la defensa Antes que me hiciera el golpe de gracia Bueno, pudimos superar esa prueba, seguimos con 15 vidas Yo sé que pues a lo mejor es divertido porque lo es cuando se pierde una vida y todo eso Pero bueno, el punto es que podamos avanzar y demostrar que pues sabemos lo que estamos haciendo Y creo que hasta el momento lo he hecho bien He feliciado algunas cosas, pero no se ha notado al menos la isla Pues la hemos terminado prácticamente sin perder vidas, así que todo bien Y bueno, también me gusta que muera algún Pokémon porque me obliga a cambiarlo por otro Pero ahora mismo ya me encariñó bastante con los que tengo Así que pues no quisiera cambiarlo, pero ya veremos Y bueno, ya me acaban de dar como pudieron ver La montura Tauros con la que puedo ir más rápido Viene Lian a decirme de que Lo puedes encontrar en Ciudad Jaúli Donde te puedes plantar en un visto y no visto sin monta Salomos y Tauros Ah, claro, antes de ir a esto, ¿cómo se llama? A la siguiente isla Kala Voy a ir a los otros lugares donde no podía entrar por las rocas esas Ahora con Tauros ya puedo Venga, voy a darte un regalillo, yo también ¿Qué me das cujuy? ¿Aire? Falso tortazo ¿Qué es falso tortazo? ¿Qué es para atrapar Pokémons? ¿Lo necesito? No, se lo daré a alguien Por el que dirán Mira que le vendría bien a Selma Ya veremos ¿Qué es eso último? ¿Cos? ¿Qué dice estilo? Es lo que nos dijo Liamantes Es el fotoclub de Lola Ah, quieren que vaya ahí Ah, ok Este es un gran momento para utilizar nuestra carga Tauros Porque quieren que vaya al fotoclub de Lola Hacer una foto, bla, 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 bla O sea, Turra Es más, pero Vamos a hacerlo rápido Porque tengo la carga Tauros Pero luego quiero ir así Creo que voy a ir primero a la colina esta La que estaba por la vetora de Kukui Pobre que ahí puedo atrapar el Fitostal Z No, el, ¿cómo se llama? Dale con el Fitostal El Aerostal, creo Sí, el Aerostal Y puedo atrapar un Pokémon derrota Así que Vamos a ello Ok, vamos a ver No, aquí no está Está en... Para atrás Uy, creo que estoy haciendo Vamos a ver Eh... Ah, claro Es con la X X Aquí está Cartauros nueva Vamos a irnos por acá Ups, aquí no es Y bueno Vamos a hacer el fotoclub Porque quiero salir de eso Y sin eso No, ¿saben qué? Mejor no lo haré Primero haré lo de la colina esta Ups Ah, si se quiere pelear Peleamos ¿Qué importa? Primera pelea del día Igual lo voy a matar con uno No golpes Como sea Iré primero a lo de la... A lo de la colina Porque si voy al fotoclub Se van a tardar Después me van a obligar A los otros diálogos A ir a... A Kale, etc Así que no Ups ¿Graficas? ¿Hola? ¿Qué les pasó? Un Hangyu Que está raro No importa Nivel 3 Ja, me río de ti Con cualquier cosa lo mato Pero pum En tapía para que Muera Definitivamente ¿Qué? Se ponen 5 Y todos se mueren Ahí está Adiós Hangyu Y... Me curó me parece Porque fui honesta Sí, me curó Porque está tope de vida Lo siento pequeño Tuve que verte enfrentado En el episodio 2 o 3 Y... Te ignoré Así que Sigamos por acá Ups Algo objeto creo ¿Qué había acá? A ver Nada por aquí Un repel Por favor Eh... Porque paso a pelear Con todos estos Que pues ya no son de ruta Y... Veamos Por aquí Objeto Aquí hay uno Antiparalizador De seguro Needle Ball Mmm... Bueno Sin... No comments ¿Y aquí qué hay? Nada por aquí Nada por acá Creo que había algo Que vamos a saltar Eh... No puedo saltar Sin... Deseo utilizar otro Sí No puedo saltar Si uso la carga Tauros Así que Vámonos por este lado Ah... Un objeto ahí ¿Saben qué? Nunca se sabe Que hay Así que vamos a quitarnos Al torito Y vamos a ir acá ¿Qué hay acá? Espero que sea lo que valga Pena Pepita Bueno Sí Definitivamente Vale la pena La puedo vender Por mucha pasta Repelente Sí Dios Necesito Que voy a comprar Super Super repels Porque esto No... No abunda nada Eh... Eh... Un momento Eh... Bueno Ya le di Guardar sin querer Vamos a guardar Por si acaso Eh... Nada por aquí Nada por allá No le puedo la carga Tauros Porque creo que tengo que saltar Y ya no puedo ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo? No hay absolutamente Nada ¿Y aquí? Nada tampoco Bueno Por gusto Bajamos acá Aquí tampoco Creo Bueno sigamos nuestro camino Tauros Amigo No No quiero guardar aún Ya guardé A ver Tauros Regresate Vamos Borra Dios No voy a ganar los repelentes Aunque bueno Creo que aquí no tengo que usarlo Ah... Creo que me he equivocado No, no, no Es por acá Vamos con Cucuy Aquí no puedo saltar Ah bueno Aquí sí Vamos con El repelente Sí Porque tengo que entrar a la cuadra Todavía Veamos Aquí Burra Ups Momento, momento, momento Con línea de quilate Pero Bolsa ¿Qué tenemos? Dime que tenemos Pokeballs ¿Dónde? ¿Dónde están? Ah Tienen que ser acá ¿No? Aquí A ver Agromita Lopomita Defensa X Anabol Pokeball Tengo 5 Tengo Sí, sí Tengo 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 Vamos A Cambiar Vamos a intentar Paralizar esta cosa Tengo lengüetazo No, no, no Vamos con Forky Para poder Paralizarlo Con un trueno Y Espero que sea uno muy bueno Como dije Me dolería cambiar uno de los Pokémon Que tengo actualmente Pero Si me salgo Bueno pues Evidentemente lo haré Vamos a encontrar por acá Que creo que hay más rocas Aquí está esto Vamos a dejar la carga Tauros Y Vejamos que hay acá Sí Si quiero otro Porque lo quiero atrapar De hecho aquí lo puedo atrapar De hecho puedo atrapar dos Y vamos a atrapar dos Definitivo Para tener opciones Y apenas Bueno Creo que voy a atrapar el otro después Tauros Amigo Salte acá Otro por acá Y Creo que está Ahí vamos por Por el El Que Ah sí Por el Aerostal Pero primero vamos a atrapar un Pokémon de ruta Por acá En la colina De Kilater Si es que aparece alguno Ah Creo que soy imbécil Le puse que utilizar otro Sí Así que Tauros corre como loco Utilizar otro No Ahora sí Tres pasos y me sale una Bueno Un poquito más Primer Pokémon de ruta Que es nada más y menos que Un Un Ica Ica Pudo haber sido mejor Definitivamente Pero bueno Bueno Vamos a intentar atraparlo Este creo que se atrapa Aura Oscura Interesante Pero nada Yo creo que se atrapa Con una simple Pokéball Si es un Ica Aunque es a nivel 14 Vamos con una Pokéball regular Lo tiramos Mientras ahí Pues El juego Y la gráfica Se distorsiona Y le salen Esos Esas aristas Súper gruesas Detrás gruesas Y Bueno Pues no Necesitaba un poco más Y Golpe calor Esto sí me gusta Otro Otro Pokémon Golpe calor Me hace nada Porque no es muy eficaz Obviamente Y Voy a probar otra Pokémon Si no le hago daño Icans Vamos a atraparte No te quiero en equipo Pero Solo para tenerte ahí No No quiere ¿Qué le puedo hacer Para Niña la clara ¿Qué era esto? Ah el veneno Quien está Pero X Onda trueno Bueno Los ataques que tengo Le hacen nada Realmente Así que no puedo Hacerle daño Mucho Así que Intentemos ahora Que está paralizado Este Icans Niña la clara Esta por favor Pero No Vamos a ver Bolsa Bueno Vamos a ver Una super Y ya Hoy sí Super Aunque esté a tope de vida Pero está paralizado Vamos Tiene que atraparse Uno Dos A ver Tres Atrápate Y está Atrapado Gracias Derechito al PC Porque No lo quiero Un airbox Puede estar Más o menos Se evoluciona Al nivel 22 Me parece Pero aún así No Me gusta más Lo que tengo Ah Y voy a dar Llevarle un mote Que me hayan pedido Este airbox Pero creo que Mejor No Porque le voy a mandar El PC Creo que No sería justo Con la persona Que me ha pedido El mote Así que Vamos a darle Un mote Bueno Tengo que Pero no le haré El mote Que me hayan pedido Vamos a darle Un mote Que es una Una de ellas Lo que sea Ah Esa no la quiero Así que Vamos a ponerle No sé por qué Ana Pero Un nombre rápido Solo para Añar el espacio Ana Ahí lo llevas Y te vas al PC Ah Divertos de Ana No No quiero ver nada Añadirlo a la caja Del PC Vamos Ah Hoy sí Vamos por el segundo Pokémon de ruta Vámonos acá Con nuestro No me van a dejar llegar Verdad A ver que nos puede haber salido Algo mejor No puede ser No No puede ser ¿Por qué no me salió este Antes? Comparen Por un lado tenemos Un Ica Si por otro Un Dragon Knight ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Por favor Déjame vivir Gracias Esto sí que me ha doliado Bueno Ahora sí Vamos al interior Creo que tiene otro nombre Colina de Dequilate Caldera remota Perfecto Aquí sí podemos atrapar Otro Pokémon Otro Pokémon Y Pepita ¿Buf? ¿Qué? Soy millonario Dos pepitas Acá hay otro objeto Me parece Atrapate Gracias Piedra dura Ataques Esto incrementa El poder de los ataques Tipo roca Pero no tengo ninguno Así que Aquí esté Bueno Vamos a atraparlo Atraparlo más arriba Este lugar es simpático Realmente me gusta Porque Es como que Un Un pequeño valle Una colina Que tiene adentro Pues más cosas Interesantes Creo que aquí Nos va a tocar Atraparlo Más arriba Creo que hay otro objeto Subimos Y ¡Para! Hay un MT A ver Antiaéreo Bueno Antiaéreo no está mal Porque acabo de atrapar La roca dura Yo creo que Esto estaba hecho Para el rock roof Que nos aparece acá Usualmente Porque tipo roca Lo podía aprender Y la piedra dura También Así que Pero vamos a atrapar Aquí el primer Pokémon derrota Que hoy día Nos toca Un Slow bro Ok Bueno Slow bro A este Si me gusta más No está mal Y Vamos Forking Onda tren Y pues No creo que me saque Nada tipo agua Y si no Pues estoy en problemas El 3 Lo paralizamos Y quizás le da un Estoicismo Que no Creo que Le mate Que tiene mejor Este Defensa O especial O física Tornado Si Hazme lo que quieras La cara La cara Del Houndo Muy curioso Nunca me ha fijado Ahí todo Dolido Sacrificado Estoicismo Insisto No creo que le mate No debería Matarle Dos niveles por debajo Y es especial Pero Si No le mata Super eficaz Le baja el ataque especial Blablabla Una voz cautivadora No le mata Efectivamente Para hacerlo Vamos a usar Busca activadora No es No es Super eficaz Tiene un poco Menos de daño Así que Lo va a dejar En amarillo Rojo Vamos a ver Amarillo No me riesgo Tiene ataques Muy malos La verdad Pero Es un evolucionado Y es de agua Así que Puede estar muy bien Para el equipo Vamos con la bolsa Le vamos a tirar Una Master No Ni de coña Una super A ver Por favor Atrápate Creo que Todo lo que he intentado Atrapar Creo que Uno o dos Se han atrapado A la primera o segunda Los demás Han sido una Flojera completa Veamos si este Ahí está Atrapado Perfecto Y Atrapadote Listo Ya cumplimos Lo que teníamos que hacer Acá Vamos con Atrapar el Aerostal Z Y nos vamos A lo de la Flojera esa Que tienen que usar Rayo Urura Me gusta Bastante Aunque lo tiene El otro Pero Creo Yo creo Que si Si Porque Rayo Urura Me viene bien Para los dragones Y Busca Activadora También Pero Rayo Urura Es mejor Y En que más puedo usar Esto Lo puedo usar Para los tipos Lucha Es cierto No tengo nada Para los tipos Lucha Pero Bueno Rayo Urura Más potente Y pues Vamos a ello Puff Y es mejor Para este Que para Para Fiona Definitivamente Datos de Slowbro Se añaden A la Pokédex Listo Solo en los random Lo que pasa Esto Que primero Añadimos los datos Del Pokémon Evolucionario Y después Del regular Y Este si se lleva Un mute Y Bueno No se si es El Pokémon Que esperas Pero Es el que Te ha tocado Amigo Fernando Bueno Fernando Calleja Que nos mencionó Y nos pidió Un mote Allí Atrás Así que Vamos a dárselo Fer Uy ¿Qué estoy haciendo? Borrar Fer No se escribir Lo siento ¿Dónde está la N? En serio Aquí está Fer O no se si hubiera Perseguido Fer O Dale con No se si hubiese Perseguido Fer Pero Por si acaso O Calleja No se Insisto No se escribir Voy a usar Voy a usar El mouse Lo siento Fernando Ahí está Uy Sin comentarios Ahí está Bueno Es una hembra Podríamos Ok Esto rompe La ley de género Pero bueno Que somos Ahí te lo llevas Lo siento Te llevas El mote Para un Slowbro Hembra Amigo Fernando Vamos A Veamos los datos Aquí creo que vimos los ataques No eran muy buenos Tornado Lanzarrocas Escuela veneno Panta de humo Ultra Wow Ultra impulso Si el Pokémon derrota A un rival en ese turno Aumenta su característica más fuerte Es decir Si aumentaría el ataque especial Me ha salido algo bueno Me lo voy a plantear para el equipo Definitivamente Y piedra oval Ok Esto es lo que hace Oh wow Esto es lo que hace evolucionar al Chansey ¿No? Al Chansey O al Happy Me gusta Sí Definitivamente lo voy a poner No sé por quién Pero Quieres Quieres ir con Fernando Al PC Por el momento Luego lo revisaré Ah Vas a guardarlo Pero vale Sí Luego lo revisaré Fuera de camas Pero por el momento Hasta aquí lo vamos a dejar Y Ups Segundo Pokémon derrota Que pudo haber sido Un Grand Grandioso Cabotops Entre este y el otro Aunque me mola Me gusta más El diseño de Cabotops Prefiero Sinceramente A A nuestro amigo El Slowbro Además que no tiene Esa habilidad por Cuatro Ante la planta Es versátil Ok Y creo que tengo Un equipo más físico Por el momento Vamos con la bolsa Vamos a poner un Repel ¿Dónde estáis? Repelent Por acá Bueno chicos Ya tenemos otro equipo más En el Otro miembro Más en el equipo Si alguno me lee Quisiera pues Comentar O quisiera decirme Con cuál me quedo Si Me quedo con el Slowbro O quito alguno De los otros Comentarios son Bienvenidos Porque probablemente Tengo esto Forky Bueno Es que me gusta el diseño Y todo Es uno de mis Pokémon Ramón favorito Por eso no quisiera quitarlo Ramón Ampe La seguridad Javi Se lo ha ganado Y es mi starter Yasmina Bueno Fiona Estoy entre Selma Y Yasmina Una de las dos Yasmina Ventajas de ella Tipuada Neutra con los dragones Tiene esquema Que me puede servir Cuando vea un ataque Muy fuerte Poderoso Trampa rocas Que me sirve Para batallas largas Y Luego está Selma Que es el que Tiene piel tosca Y es dragón Normal Está entre estos dos Realmente Entre Vamos a decir Que el deurino Ha mejorado Dejamos la defensa 25 26 Si Efectivamente mejora Pero no es el Pero los demás Lo superan Un poco Pero ya Puedo confirmar Sin él Efecto Espora Ha cambiado La habilidad Es cierto Efecto Espora Oh Eres un Diosito Neurino Me encanta Efecto Espora Puede ser muy clave Pero No sé Chicos Si alguno Quiere opinar Hay lanter Porque Repelente Deja No tengo más Repels Por favor Dime que tengo No No quiero irme No quiero irme A la festiplaza No 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 Lo siento Voy a hacer Una pequeña Pausa Ok Ya estamos aquí De regreso Lo siento Pero Sin querer Pulse El botón Que me dio La festiplaza Entonces Salió Chris Empezó a darme La festiplaza Que no se quería Y se fueron Sin mentirle Cinco minutos Casi Dándole Al rápido 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 Pasándolo Pasándolo Hasta que me dejó Terminar por fin Y bueno Regresando De lo que estaba Que era Laver la bolsa Y darme cuenta Que no tengo Más Lo diré Repels Ni nada Por el estilo Me va a tocar Irme Enfrentando Cualquier Pokémon Así que Para irnos rápido Bueno Creo que ¿Quién es el más rápido? Creo que Es este El más veloz Se queda Adelante Porque puede irte cualquiera 34 Si Definitivamente Tengo un equipo Muy lento En general Un equipo Espacio raro Así que Bueno Esto va a tardar Mucho tiempo Así que Vamos a intentar Huir Con todos Un Swamper No me gusta Porque está demasiado Sobrevalorado Pero bueno Hubiera sido Buena adquisición También Y Pero bueno A diferencia De ese Ikan Que pues Se va a quedar En el PC Huir Oye Gracias Sigamos Vamos por el aerostal Y terminamos Aquí el episodio Para pues Terminar con algo Mejor Y Ah ¿Qué es lo que me dice? Ah Perdón Que tenía que ir Corriendo Para que lo destrozara En serio Estas cuevas Son Otro Dragonite Ya me salió Un Que me acaba de salir Ya olvidé Un Swamper Dos Dragonite Y sin embargo Antes Me tocó enfrentar Un ¿Qué? Un Un Ikan Un Ikan ¿Por qué? Bueno Vamos acá Hasta la parte superior De donde no puedo pasar Si tengo A este Cargatauros Pero que Dios En serio Ir Sin repelos En las cuevas Es como que Lo peor del mundo Otro legendario Podría ser el Rayo Aurora Y matarlo Para la experiencia Pero No Quiero salir de aquí Huir No se voy a escapar El Andorrus Corte Furia Esto me hace mucho daño Dios Le voy a hacer Rayo Aurora Ah no No perdón Le huí sin querer Pero Mejor Gracias Por favor No me saques Iré caminar Ay En serio Esto me Me revienta Los cojones Como no tengo una idea Pero bueno Todos los Pokémon Que me han salido Las puedo matar O hacer mucho daño Con Rayo Aurora Pero no Yo quiero huir Se imaginan Que ahora me hace Un ataque Tipo a bicho Y me revienta Pero no Me la estoy jugando acá Pero solo quiero llegar Por mi Por favor Gracias Por fin Vamos Colina de Quilate Caldera remota Lo mismo Has obtenido el Aerostal Z Felicidades Mételo en la bolsa Y aquí viene esta Persona Esta chica Ahí Toda guapetona Ahí ese Aerostal Z Es tan refugiente Y es todo tuyo Ahora solo te falta Observar mi danzo Pa Ra Ru Y para arriba Ahí está Me gusta realmente De mis ¿Qué? ¿Cómo se le llama esto? No recuerdo Posición en Z Movimiento Z El picado supersónico Es un ataque devastador Que se oculta De las alturas Espero que consigas Dominarlo Y darle buen uso Adiós Kaili Creo que se llama Kaili Ok Vamos a hacerlo por acá Y luego Pues será una ruta Muy larga Hasta regresar Sin repel Quizás se lo corte Pero bueno Vamos a hacerlo por acá Hasta el siguiente Bueno chicos Gracias por seguir el episodio Bueno No hemos hecho mucho ahora Trabamos un par de Pokémon Si uno de ellos Se puede ir en mi equipo Dejen su opinión Si es Lowbro Nuestro Fernando Creen que pueda ser mejor Que alguno de los que tengo Y bueno Vamos a continuar En el siguiente Gracias Hasta la vista